Dale Palma, 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 palma Todos los solteros con las palmas arriba Todas las solteras con las palmas arriba Y los hinchas de boca Y los hinchas de River Juguito Flores, el super mi vida Ojo Arriba, arriba, arriba a la terraza Maldito Cupido Te dispara el corazón La quemarropa Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demorar Ay Cupido Profesional De hacerme mal De cómo está mi alma Las palmas A quemarropa le disparas a mi corazón Se nota mal herido, agonizo por amor Dispara Sin piedad Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se nota mal herido, agonizo por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Y a mi alma Vas a matar Las palmas arriba, arriba, arriba Nos vamos, nos vamos Ya se vienen otros artistas Gracias Pablito Gracias Familiaria Gracias Huguito Flores Super Mi vida Bueno Se va Chao, gracias Nuevamente fuertes los aplausos para Huguito Flores Muchísimas gracias Huguito por estar presente Un saludo